Colapso en el aeropuerto de Madrid-Barajas por la avalancha de peticiones de asilo de ciudadanos procedentes de Marruecos y Senegal. Desde hace varias semanas el puesto fronterizo de Barajas se encuentra completamente desbordado debido a la solicitud masiva de protección internacional de personas oriundas principalmente del continente africano, aunque también de países sudamericanos como Venezuela. Una situación que ha desencadenado los primeros problemas de seguridad en el aeropuerto. En los dos últimos días se han escapado de estas estancias 26 inmigrantes, todos ellos de origen marroquí y de los cuales la policía nacional solo ha localizado a uno porque resultó herido en un intento de fuga. Además se informa que las salas de inadmitidos, es decir, aquellas personas a las que se les deniega el asilo, se encuentran sobrepasadas en su capacidad, triplicando e incluso cuadriplicando en algunos casos el aforo máximo de las mismas. Para que os hagáis una idea, la capacidad normal de estas salas es de entre 40 o 50 personas. En este momento, a día de hoy, los agentes desplegados advierten que cuentan con una media diaria de 150 personas por sala. Una realidad que muestran los datos oficiales. El Ministerio del Interior reveló el pasado jueves que la Oficina de Asilo y Refugio ha recibido 163.000 solicitudes de protección internacional en solo el 2023, un 37% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992. Unos datos que sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea que registra más peticiones de este tipo. Pero estos datos de los que hablamos solo son de solicitudes de protección internacional, de asilo. Porque si hablamos de la llegada de inmigrantes ilegales, este año pasado se han batido todos los récords. Así lo contaba Vicente Vallés y los informativos de Antena 3. Eso sí, antes ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Los datos sobre inmigración en Canarias y en el conjunto de España son abrumadores. Sí, vamos a ver esos números. España es, después de Grecia, el segundo país europeo donde más se ha incrementado la llegada de inmigrantes en el 2023. Llegaron de forma irregular más de 56.000 personas. Eso es un 82% más que en 2022. Casi 40.000 lo hicieron a través de la ruta canaria, superando a la crisis de los cayucos de hace 18 años.